Bueno, Gary, ¿sensaciones después de este triunfo, primer triunfo como visitante del equipo, además has hecho gol? Creo que son únicas. Era mi primer derbi y ya te digo, la sensación es que no te lo puedo ni explicar, porque ganar un derbi de esta magnitud y encima meter gol, pues un brose de oro. Para el equipo, ¿qué significa esta victoria? ¿Qué significa esta victoria? Esta victoria al equipo mentalmente multiplica. Necesitamos una victoria así para poder despegar y yo confío en que el equipo ahora despegue y eso, pues en este momento. Estamos pasando por mal momentos y ya te digo, esta victoria nos viene como anillo al dedo. ¿Y después de estos tres puntos, cómo afronta el equipo el partido ahora ante el Ceuta? Igual que el de hoy. Son tres puntos, igual que los de hoy, igual de importante. Ya te digo, ni la semana pasada éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Tenemos que ir partido a partido, tampoco venirnos arriba con esta victoria. Hay que celebrarla como se merece, pero a partir de mañana pensar en el Ceuta. Lo iba a decir, con tres puntos más, pero no se ha celebrado ni tres puntos más. Hombre, la shisha que tiene un derbi, ¿no? Y vale hecha de esta magnitud, ¿no? Te celebra como se merece, la verdad. Le he dicho a los compañeros, a los chiquillos, ya te digo, que hoy lo celebren, que hoy... Que tiene multa el que se recuerda antes de las cuatro de la mañana. El gol, ¿cómo ha sido? Porque tú... Te ha salido el tiro perfecto, el chico donde tú querías, ¿no? Hombre, yo no sé quién... ¿Quién decía que yo no metía goles? ¿Quién decía que yo no metía goles? Ahora me acuerdo yo de quién decía eso, ¿no? Pero bueno, la verdad que contento por el gol. En cuanto que vi la falta, yo cogí el balón, estaba bien que era mía, y estaba muy confiado en el que iba a meter, y ya te digo, la he metido. Pero estaba más para un zurdo que para un zurdo, ¿no? Era para un zurdo, pero tenía tan claro que ha dicho, ven y disfruta de aquí, estas mías. Y lo del tema de la expulsión de Hugo en esta jugada, ya que expulsan a Reyna y lo expulsan a él, ¿cómo ha visto el equipo desde dentro? ¿Ha parecido que era esa tarjeta roja o excesiva? Sinceramente, ni la he visto. Le preguntaba al árbitro, me ha dicho que se han pegado, me ha dicho. Y bueno, no lo sé, no la he visto. Pero bueno, él ha decidido expulsarlo y bueno, es lo que había. Mañana no va a haber críticas a tus declaraciones después del partido, ¿no? Mira, yo la crítica a mí, sinceramente, intento hablar lo más natural posible porque es que, como no se maquilla las cosas, yo estoy muy espontáneo y digo lo que digo, ¿sabes? Sí, el que le guste bien y el que no, que no lo escuche. Sí, la verdad es que el equipo, sinceramente, no estábamos teniendo la suerte de cara. El equipo, te digo, no ha habido ningún partido en que los equipos digan, has que superar a nosotros, hemos vuelto a perder, ¿no? El equipo trabajaba, tenía actitud, que no es que no tuviera actitud, como dicen por ahí. El equipo tiene actitud, correr, usa, izquierda, no, ahora no estamos teniendo la fortuna de cara a gol, hoy la hemos tenido. El equipo, mira, el equipo, desde hace una semana y media, desde que nos quitamos el lastre, el equipo está más suelto y el equipo se le va entrenando con más alegría y ya te digo, el equipo está más suelto. ¿Y te refieres con el lastre? Bueno, a tú sabes quién, tampoco le voy a dar... Pues ya que lo ha soltado. Si quiere que la recoja, importancia, lo importante, ¿no? Ya lo ha suelto ahí, quiere que la recoja. Lo importante que el equipo ganó, la afición del vestuario. ¿Eh? ¿Qué es el celebrón del vestuario? Bueno, te noto alivio, no te lo creo que va alivio y ya está, de lo que hay. Lo importante es que el equipo ganó hoy, la afición está contenta hoy y todos estamos felices de hoy. Hoy sale la cometa.